Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer la bechamel, cómo vamos a realizar, digamos, esta salsa que es clásica y que al mismo tiempo es fundamental que todos estemos en capacidad de hacerla. Vamos a mostrarles paso a paso cómo se realiza y les iré diciendo un poco de las variaciones que pueden haber y cómo podemos hacerla un poquito más personalizada. A ver, la bechamel clásica consiste en, digamos, en dos partes fundamentales, una leche aromatizada, en este caso tenemos una leche aquí, que vamos a aromatizar con cebolla, laurel y tomillo y un poquito de clau. Esa leche la vamos a infusionar con estos ingredientes y después tendríamos la otra parte que sería el rux. El rux es la mezcla de mantequilla y harina, partes iguales que nos va a servir para darle consistencia o cuerpo, para espesarla, para trabarla. Bueno, la primer parte. La primer parte lo que vamos a hacer es sencillamente una cebolla pelada, una cebollita mediana pelada y la vamos a clavetear. Eso se llama cebolla clouté en francés o claveteada. Es sencillamente una cebolla a la que le vamos a poner aquí un par de ramitas de tomillo, unas hojitas de laurel y le vamos a poner unos clavitos, aquí unos dos o tres clavitos, sosteniendo, digamos, como si fuese un buque garnío o un ramillete de hierbas. Entonces nos va a ayudar a que no tengamos, en algunos casos, que colar o que nos sea muy fácil retirar esos elementos que aromatizan, que nos van a dar bastante olor, que nos van a perfumar esa leche, nos va a ayudar a retirarlo de una forma más limpia. Aún así, de todas maneras, la vamos a colar cuando la incorporemos en la olla o al rux, cuando estemos haciendo ya la bechamel propiamente dicha. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, clavamos una ramita de tomillo con las hojitas de laurel, con tres clavitos más o menos, lo ponemos en una olla y vamos a volcar la leche. Y este conjunto lo vamos a llevar a ebullición, ¿vale? Para que, a ver, vamos a encender esto, para que nos infusione. Ahí está. Vamos a dar un poquito de temperatura y vamos a hacer que esto llegue a hervir, ¿vale? Lo retiraremos del fuego y lo dejaremos reposar aproximadamente unos 20-30 minutitos para que infusione bien y que coja bien todo el aroma, tanto de la cebolla como de las hierbas que estamos incluyendo ahí y también del clavo, ¿no? Vale, entonces lo que tenemos aquí es la leche que ya ha infusionado, ¿no? Ya hemos, con la cebolla cluté, la hemos dejado un ratito que infusione, rompió el borro y unos 15-20 minutitos, inclusive una media hora, se puede dejar para que se aromatice por completo, ¿no? Entonces, lo que explicaba anteriormente es que al utilizar, digamos, la cebolla de esa forma nos va a ser mucho más fácil, digamos, retirarla, ¿no? Sin que nos desprenda prácticamente ningún residuo, ¿vale? La retiramos de aquí. Aquí tenemos un poquito de nata que se fue formando en la superficie. De todas formas, vamos a colar cada caso que incorporemos ahora cuando estemos trabajando. Bueno, entonces, para empezar, la otra parte de la bechamel sería el rousse. A ver, ¿el rousse qué es? Es una mezcla de mantequilla y harina, ¿vale? Que se utiliza tradicionalmente en Francia en la cocina clásica para espesar salsas. Entonces, en el caso de la bechamel, que queremos una salsa clara, vamos a hacer un rousse claro. A ver, el rousse tiene tres versiones diferentes. Cuanto más cocinemos la harina en la grasa, vamos a ir obteniendo un color cada vez más dorado, inclusive vas a obtener un color bastante oscuro. Tenemos un rousse claro, ¿vale? Que se cocinaría únicamente un minutito la harina en la mantequilla. Después tendríamos un rousse rubio en el que buscamos que se tueste ligeramente la harina. Y después un rousse oscuro. Que en ese caso, pues sí, vamos a cocinarlo entre unos tres, cuatro o cinco minutos hasta que la harina, digamos, obtenga un color marrón bastante oscuro, ¿no? Es en el caso de hacer una salsa partiendo de un fondo oscuro o una salsa que busquemos que tenga esa coloración y ese sabor a harina tostada, ¿no? En el caso de la bechamel, que queremos espesarla sin darle coloración y sin que tenga un sabor excesivo a harina tostada, que no tenga directamente sabor a harina tostada, pero vamos a utilizar un rousse claro. A ver, la proporción de rousse con respecto a leche, ¿vale? O a líquido en ese caso, en ese caso leche, perdón, va a ser la siguiente. Si yo quiero obtener una salsa, una bechamel ligera, digamos, para utilizarla como salsa en una pasta o en una carne o en un pescado combinada con otros ingredientes y demás, pues vamos a utilizar 120 gramos de rousse. 120 gramos de rousse que si sabemos que son partes iguales de harina y de mantequilla, pues vamos a tener 60 gramos de harina y 60 gramos de mantequilla. Eso sería para obtener una bechamel ligera. Si queremos una bechamel un poco más trabada, un poco más espesa, que lo vayamos a utilizar, por ejemplo, en una moussaka o en una lasaña o para gratinar unos macarrones o una, digamos, donde busquemos una consistencia un poco más espesa, pues vamos a utilizar unos 140 gramos de rousse. Serían 70 de mantequilla y 70 de harina. Y si ya por el contrario queremos obtener una bechamel como base para realizar croquetas o directamente como masa de croquetas, pues vamos a utilizar un porcentaje doble que si fuese una ligera. Vamos a utilizar unos 240 gramos de rousse por cada litro. Estamos hablando de todo esto por cada litro de líquido o de leche en este caso. 240 gramos de rousse serían 120 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla. Eso nos daría una bechamel con bastante cuerpo. Muy, muy espesa, que inclusive cuando se enfría o se lleva al congelador, por un tiempo prudencial, para que tenga un poquito más de firmeza, nos va a permitir realizar las croquetas. Digamos, hacer bolitas, rebozarlas o congelarlas o freírlas inmediatamente. Bueno, recordarles también un poco la bechamel sufre en cuanto a salsa. En cuanto a croquetas no tenemos ningún problema, pero en cuanto a salsa, si la congelamos, tiene una alta sinéresis, que es sencillamente que se separa la parte del almidón coagulado, se separa de la parte líquida. Entonces, se nos corta y tiene una mala congelación, en definitiva. Entonces, lo ideal es la bechamel almacenarla en la nevera, enfriarla muy bien y en la nevera nos puede durarla aproximadamente unos tres o cuatro días perfectamente. Si controlamos que sea una temperatura en óptimas condiciones y que la hayamos enfriado correctamente. Bueno, entonces, para empezar, lo que vamos a hacer aquí es, en una olla un poco más grande que en la que hemos, digamos, infusionado nuestra leche, vamos a empezar a calentarla a fuego muy suave. Vamos a fundir primero la mantequilla, pero agregando siempre un poquito de aceite. En este caso, un poquito de aceite de oliva, pero podríamos utilizar perfectamente un aceite de girasol. El aceite lo que nos va a ayudar aquí es, sencillamente, a que no se nos caramelice o no se nos tueste tan rápido la mantequilla. Vamos a ir fundiendo aquí la mantequilla. Nos vamos a ayudar con una lengua para ir ayudándola aquí a fundir. También siempre a fuego muy bajito, porque como les recuerdo, nosotros no queremos que el RUX tome coloración. Entonces, si la mantequilla aquí se nos llega a tostar, pues ya nuestro RUX va a tener un color ya más dorado, ¿no? Y la idea es que la mechamel sea una salsa completamente blanca. Siempre es bueno poner esa cantidad pequeña de aceite. Va a evitar, va a ayudar que la mantequilla aguante un poquito más de temperatura y tarde un poco más en tostarse, ¿no? Y aún así hay que mantener la temperatura baja, aquí al principio. Y aquí ya, cuando prácticamente ya está fundida la mantequilla, que nos queda muy poquito, podemos agregar nuestra harina. Aquí. Vamos a bajar un poquito la temperatura, para tenerlo controlado siempre. Y aquí vamos a agregar la harina. Harina de trigo común y corriente. No necesitamos nada raro. ¿Veis? Una harina de trigo normal, de todo uso. Y aquí empezamos a cocinarla. En esta mezcla, lo que vamos a buscar es que se cocine alrededor de un minuto. ¿Para qué? Para que no nos vaya a quedar el almidón crudo, ¿vale? No nos dé un sabor a harina cruda, digamos. Entonces vamos a dejar que eso burbujee durante un minutito, pero que no llegue a coger coloración. Vamos a subir un poquito la temperatura. La idea de utilizar una lengua, y sobre todo con esas placas de inducción, ¿vale? Es poder rebañar bien todos los recovecos, todas las esquinitas, todo lo que tenemos en toda la superficie o el fondo de la olla, ¿no? Porque cualquier espacio que se nos quede sin remover, se va a empezar a tostar. Y se nos va a arruinar la bechamel, ¿no? Aquí, cuando ya borbotea, nada. Un minutito. Que se cocine bien esta harina. Y ahí empezamos con el líquido. Aquí hay una cosa importante. Es, si mi líquido, si por ejemplo yo acabo de infusionar esta leche, pues el líquido todavía está caliente, ¿no? Pero mientras, si yo hubiese dejado la leche infusionada, y la tuviese que guardar, y al otro día hacer la bechamel, pues voy a tener el líquido frío. Puedo partir de las dos cosas. Tanto el líquido caliente como el líquido frío. Si partimos del líquido frío, ¿vale? Vamos a mantener la temperatura. Mientras agregamos la leche, vamos a mantener el fuego a un nivel bajo. Pero que se mantenga en el punto de ebullición. Si partimos de un líquido caliente, podemos, como yo acabo de hacer, apagar la placa, apagar el fuego directamente, y empezar a agregar la leche. Que al estar caliente va a empezar a espesar, o a hinchar las partículas de almidón. ¿Vale? Ahí echamos nuestro primer casito. Y aquí es importante que absorba, ese primer caso que se absorba bien. Aquí. ¿Vale? Poco a poco. Empezamos aquí, rompiendo bien los grumos. Aquí. Está apagada ahora mismo la placa. Tiene algo de temperatura. Lógicamente, el fondo de la olla, que es de doble fondo, pues guarda algo de temperatura y encima la leche está caliente. Pues, lo que vamos obteniendo así es que inmediatamente cae la leche y se empieza a mezclar con la harina. Los granulos de almidón empiezan a absorberla. Pero sin llegar del todo a cocinarse. Entonces, eso nos permite ir pudiendo deshacer los grumos que se forman. ¿Vale? Si la temperatura está ahora mismo muy alta y la leche está caliente, se van a formar grumos que se van a cocinar y van a ser muy difíciles de deshacer. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si utilizamos una leche fría, por el contrario, tenemos que ir con una temperatura suave. ¿Vale? baja pero que se vaya calentando porque si no empezamos a agregar leche fría, leche fría y no empieza a absorber el almidón, no empieza a absorber el líquido, ¿no? Al tener una temperatura tan baja. Y entonces, cuando ya coge temperatura, empiezan a formarse grumos y ya es muy difícil deshacerlos porque ya es por la cantidad de leche. La idea es que no bailen esos grumitos y no sea difícil deshacerlos. Mientras controlemos el líquido que vamos agregando, nos es fácil, como se dan cuenta aquí, ir deshaciendo los grumos. Aquí podemos agregar un poquito más. Aquí, otro casito de leche. ¿Vale? A poco. Y vamos, apretando con la espátula en el fondo de la olla y nos damos cuenta que aquí va absorbiendo inmediatamente la leche. Si hacemos esta primera parte a conciencia, después nos va a ser mucho más fácil, nos va a quedar muy bonito la bechamel y ya no vamos a tener ni que colar ni triturar ni nada de eso. Aquí una cosa importante también y es porque a mucha gente le queda la bechamel chiclosa, ¿no? O le queda un poco elástica, ¿no? Y es porque muchas veces se utiliza varilla. Entonces, cuando se utiliza varillas y se mueve constantemente con mucha violencia, lo que al final de cuentas, y la temperatura es muy baja, lo que al final de cuentas empezamos a desarrollar es el gluten de la harina, ¿no? Entonces, al desarrollar ese gluten, estamos desarrollando un elástico que va a quedar al final en la salsa y entonces nos va a dar una bechamel demasiado gomosa o chiclosa, digámoslo así, ¿vale? Y eso no se busca. Mirar, aquí ya, ¿vale? Mira, aquí tenemos la base, la masa que está muy, muy lisa, aplastamos los grumitos contra las paredes de la olla, ¿vale? y aquí podemos seguir agregando. Aquí tenemos controlado en todo momento los grumos. Ponemos otro casito y seguimos, igual. Recordar, si la leche estuviese fría, tendríamos esta, la placa de inducción ahora mismo, tendríamos en el 1, en el 2, o a fuego bajo, en un fuego de gas, ¿vale? Para que se estuviera cogiendo temperatura y fuese, digamos, absorbiendo bien el líquido, ¿no? Eso hacemos aquí bien. Y aquí de entrada podemos ver ya la textura que tiene la bechamel y aquí ya tenemos controladísimos los grumos. No podemos cometer ahora el error tampoco de agregar ya directamente toda la leche, ¿vale? Porque si no se vuelven a formar grumos y nos pasa exactamente igual, ¿no? Entonces ahora sí voy a encender el fuego y lo voy a mantener al mínimo. Vamos a poner en el 1, ¿vale? Mezclamos bien. Vamos a echar otro casito de leche. Voy a echar dos casitos aquí ya. Y mezclamos ahí lentamente, igual. bien, aplastando con la lengua los bordes. Aquí en las placas de inducción sobre todo hay que tener cuidado de no trabajar con varilla, ¿vale? Porque con la varilla no podemos llegar a las esquinas de la olla y ahí, si se queda el líquido, ¿vale? Se va a empezar a tostar, a quemar. Y después cuando lo movamos se va a soltar ese tostado y nos va a manchar la bechamel. Y vamos a tener que vernos en la obligación de colarla, ¿vale? Y además de que si se nos queda muchísimo tiempo pues se nos puede directamente pues quemar la bechamel, ¿no? Y darnos un sabor ahumado ahí que no tiene por qué estar ahí. Aquí. Nos hacemos bien los grumitos. Y aquí podemos ya echar otro poquito más de leche. Es importante colarla porque también podemos, se nos queda ahí la nata que se forma la parte de arriba de la leche. Ahí. Lo controlamos. Rebañamos bien los bordes siempre. Las esquinas de la olla. Y aquí. Va absorbiendo. Es importante por la temperatura va absorbiendo inmediatamente la leche. La vamos agregando. Si estuviese muy fría no absorbe y el problema está en que cuando coge temperatura se empiezan a formar grumos. Y ya al estar tan líquida esos grumos bailan y es mucho más difícil deshacerlos. Y aquí ya vamos a agredir ya prácticamente el resto de la leche. Tenemos controlado los grumos y ya podemos agregar el resto de nuestra leche. Mezclamos bien. Lo mismo. Rebañando. y aquí una vez ya incorporada por completo la leche ya podemos subir un poquito la temperatura pero siempre calentándola muy despacio. Porque al ganar viscosidad va a fluir mucho más lentamente. Y al fluir lentamente va a haber líquido que sea mucho tiempo en contacto con el fondo de la olla. Entonces es muy fácil que se nos agarre. Entonces vamos a ir aquí un poquito a temperatura y aquí vamos a buscar que hierva. Es importante que hierva porque cuando hierve la temperatura ya cuando alcanza el punto de ebullición nos aseguramos que todas las partículas de almidón de la harina de trigo se han gelatinizado se han cocido correctamente han absorbió el agua y se han vuelto pequeñas partículas de gel que son las que en definitiva entorpecen el fluir del líquido y lo espesan por consiguiente lo traban. Aquí moviendo de vez en cuando las esquinas que son las que más riesgo nos dan que se nos agarre y podemos ir subiendo ya la temperatura a fuego medio. La idea es que hierva por alrededor que haga pompas o sea que llegue a borbotear alrededor de un minuto. Aquí va a ir cogiendo gradualmente la temperatura y aquí nos damos cuenta que prácticamente de grumos no tenemos ninguno. Tenemos aquí espacio en las esquinas sobre todo a mí directamente me gusta mucho más realizarlo en fuego de gas tenemos un control un calentamiento más uniforme del recipiente no solamente en la base mientras que en las placas de inducción que calientan únicamente el núcleo de hierro que está en la base de la olla pues corremos más riesgo de que se nos queme o que se nos agarre el fondo de nuestra salsa pero bueno teniendo cuidado se puede hacer perfectamente en cualquier tipo o cualquier fuente de calor aquí vamos a esperar a que hierva y moviendo rebañando bien las esquilitas y esperamos a que rompa el bol y la vamos a hervir un minutito bueno aquí cuando ya empieza a borbotear aguantamos un minutito vamos moviendo el fondo de la olla y aguantamos un minutito que forme así pompitas que borbote y ahí nos aseguramos que prácticamente todo el almidón de la harina está gelatinizado está bien cocido nos da el espesor que tiene que tener vale aquí ya podemos bajar un poquito la temperatura y aquí está vale listo ya tenemos nuestra bechamel ahora lo que conseguiría sería condimentarla a ver la bechamel se condimenta únicamente con un poco de pimienta de pimienta blanca vale para no ponerle pimienta negra que nos podría dar pintitas negras que no nos interesan y con un poquito de nuez moscada recién rallada no le vamos a poner sal ¿por qué? porque resulta que la bechamel nos puede servir como base para muchas otras salsas ¿no? o digamos sí como una un elemento para desglasar una sartén donde hayamos marcado una carne ¿me siguen? que podemos agregar un poco de bechamel le podemos agregar un poco de setas y tenemos una salsa de setas para acompañar esa carne o para mezclarla con otro tipo de salsa por ejemplo con un demi-glace o con no sé con una veluté y obtener una salsa así pues derivada de la misma bechamel entonces si tuviese sal ¿vale? como elaboración neutra que es al igual que un fondo al agregarla en otro recipiente en otra elaboración que también tuviese sal pues lo que vamos a obtener es un punto doble de sal y no nos interesa ¿no? es bueno tenerla siempre neutra ¿para qué? para condimentarla una vez la usemos ¿vale? eso es importante entonces vamos a agregarle un poquito de pimienta blanca ahí está un puntito que es clásico también y un poquito de nuez moscada recién rallada aquí que es el toque aromático clásico de la bechamel ¿no? el puntito este de nuez moscada la idea la forma correcta digamos de almacenar nuestra bechamel sería volcarla en otro recipiente y ponerle papel film en contacto o a piel que eso es lo que va a evitar es sencillamente que se nos forme esa capita de proteínas coaguladas o de almidón que se coagula en la superficie de la bechamel que después tenemos normalmente que retirar y perder toda esa salsa que arrastraría ¿no? porque si la utilizamos con esa piel se puede romper y formar grumos esos grumos que hemos evitado en todo momento en la elaboración de la bechamel lo podemos obtener al final si rompemos esa capita que se forma en la parte de arriba entonces para evitar que se forme esa capa lo ideal es o volcarla para enfriarla rápido en una bandeja y ponerle papel film en contacto o en un recipiente igualmente con papel film en contacto y llevarla ya dejarla enfriar a temperatura ambiente y después llevarla al frío para conservarla ¿no? y si no puedes usarla directamente y pues esa es la forma correcta digamos de realizar una bechamel bueno entonces aquí tendríamos nuestra bechamel ya terminada y nada pues esa es la forma correcta ¿qué podemos variar en la bechamel? podemos cambiar el aromatizado de la leche podemos incluso sellar o saltear o sudar la cebolla ¿vale? junto con las hierbas y agregarlo para obtener un poquito un sabor a la cebolla sudada ¿vale? que también es una forma clásica de aromatizar digamos la bechamel agregando la leche infusionándola y colándola igualmente para agregarla directamente al rux otra forma de darle diferentes variaciones a la bechamel sería aromatizarla con otras especias por ejemplo con cardamomo con inclusive un puntito de canela con comino con otras hierbas por ejemplo haciéndola con romero ¿vale? cambiando una parte directamente pues digamos de la leche por un poco de caldo pero ya iríamos transformando ya la bechamel ¿no? pero que sepamos que es una base con la que podemos obtener otros diferentes resultados otras salsas diferentes una derivada por ejemplo clásica de la bechamel para gratinar sería la mornai es una bechamel a la que le agregamos un poco de queso gruyere yemas de huevo y en algunos casos un poquito de mostaza para terminar gratinando por ejemplo una lasaña o unos macarrones o incluso un pescado una carne que queramos darle esa finalización que queramos gratinar ¿vale? esa sería una de las muchas diferentes digamos variantes que podríamos obtener de la bechamel pues espero que les haya quedado muy claro como realizar la bechamel correctamente y que les haya sido pues de utilidad este vídeo y nada pues nos vemos en la próxima de la bechamel la bechamel la bechamel Gracias.